¡Vieron que a veces, mientras manejaste, ponés a pensar qué puedo hacer para que todo sea mejor! Ahí me pasa manejando. Bueno, sí, es verdad. Cosas chiquitas inclusive, me pregunta Evelyn. Y yo le digo, exacto, pequeñas acciones que generan grandes cambios. Hay algo que hacés y después decís, este fue un cambio para mejor. Bueno, esa es justamente la consigna para este año de la gente de FATE. Cambiar para mejor, una empresa de neumáticos, que siempre están cambiando para mejor. Tecnología, materiales, diseños. Y ahora nos invita a hacer lo mismo. ¿Te imaginás? En la calle, en el tránsito, qué bueno sería si lo pensamos así, en vez de estar puteando este tránsito. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Bueno, no importa, exacto, si es algo ínfimo, algo chiquito, Evelyn. Todos los cambios cuentan, por eso vamos a sumarnos a esta campaña de FATE. FATE, vamos a cambiar para mejor. Así que cuando estés puteando en el tránsito, vos, te quiero pensando, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Por ejemplo, traer a el señor Paraíso, el señor José Bianco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, José. Bueno, yo también, muy bien. Está pasando algo ahora mismo. La vi aplaudiendo, pobre Ana sola. Gracias, Ana, gracias. Fue extra. Yo lo escuché, Ana. Y es lo único que importa. Gracias. Que él te escuche. Está pasando algo ahora mismo. Ayer íbamos a preparar la columna para hoy, íbamos a meternos en diferentes temas, siempre relacionados con lo meteorológico, pero pasó una noticia y la actualidad manda. Está pasando una noticia. Les voy a pedir a ustedes que apelen a su memoria y piensen en situaciones en que el humano fue llevado al extremo. Les voy a poner el ejemplo a partir de... Tengo varios. Bueno, por ejemplo, yo creo que el que más se me viene a mí a la cabeza es Viven, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, 45 personas en la... Rackers, uruguayos. 72 días sobreviviendo, 16 lograron hacerlo. Bueno, una historia de esas está pasando ahora y se las voy a contar, pero quiero que ustedes citen algo que se le venga a la cabeza en eso. Los mineros chilenos. Los chicos de Tailandia que de la cueva de Tailandia. La cueva de Tailandia. La miro ahí. Hoy leí en el diario, perdón, hoy leí en el diario... ¿Es esa la historia? Exactamente es esa. Hoy lo leí en el diario, pero hay novedades. No se terminó esa historia y de eso vamos a estar hablando hoy. Ok, mirá. No sabía eso. Hace unos días leí la historia de un nene de 8 años que se perdió en un bosque en Estados Unidos y que sobrevivió... Esto pasó en Michigan. Y el niño sobrevivió esos días comiendo nieve para estar hidratado y tapándose con hojitas. Dos días. Dos días. Bueno, hay muchísimas historias. 8 años. ¿De la película 147 era? ¿142? No, quedó en la mano ahí. ¿Qué número era? ¿127? ¿Cómo era? Me da angustia. ¿Puedo no hablar de eso? El de esa película. El chabón que es senderista. Imagínate si tenés que hacer una obra con un montón de números. Memorizar no podés memorizar. Los 64 escalones, ¿no? Exacto. No, solo un número. Esa película cuyo título es un número que no recuerdo, pero que empieza con ciento algo. Para mí 147. El chabón que es senderista y se le queda atrapada la mano entre dos piedras y no la puede sacar. No, es terrible. Y no la puede sacar y está en el medio de la nada y no hay nadie y no hay nada para hacer. ¿127 horas? ¿127 horas? Ahí está. Habla de Jardy vio el corte de director que dura 20 minutos más. Bueno, estas historias proliferaron, se dieron muchas en el final de los 60, comienzos de los 70. Les dije viven, que fue en el 72. En el 71 pasa algo parecido a lo que está pasando ahora también en el Amazonas. Julian Kuecke, que era una descendiente de alemanes, pero había nacido en Perú. También un avión cae en el Amazonas, similar a esto, y sobrevive 11 días con el brazo herido, con gusanos. Su madre había muerto también en el accidente de avión, muy similar a esto que está pasando, que ahora voy a detallar. Y el último caso que les traigo, que es también muy recordado y se hizo película y se hizo libro, en Tonga, en 1966. Seis chicos que habían salido de un orfanato con la idea de pescar, se les fue el barquito al demonio y quedaron en una isla desierta durante 15 meses. ¿Qué? Que los rescataron 15 meses después. Así que... ¿Y el náufrago es una historia real? No lo sé. ¿Solo es un chivo de FedEx? Me parece que es una publicidad larga. Pará, ¿y lo de los 15 meses qué pasó a los pibes? Estuvieron e hicieron una comunidad de seis chicos, entre 13 y 15 años, y los vieron al pasar en una isla... Exactamente. ¿Qué? Exactamente. El Señor de las Moscas. Es ese. Es buenísimo. Te caga en la cabeza. Bueno, ese es el libro que hace referencia a esta historia. También está... Ah, ¿es real El Señor de las Moscas? Claro. Jódeme. ¿Qué es El Señor de las Moscas? No me hagas de que leerlo. El Señor de las Moscas es un... Contámelo. Es un libro muy de la época en la que se lee, en 1984, Fahrenheit, esos libros, en medio de la adolescencia, sobre unos niños que quedan parados en una isla desierta y arman una especie de sociedad autorregulada que arranca como que bien armamos una sociedad y se va poniendo cada vez más oscura a medida que los juegos de poder entre los niños se van haciendo ásperos. Es tremendo esa película, muy oyendo. Hay una también de la historia de Mamonas Asesinas. ¿Cómo? ¿De qué? Mamonas Asesinas. ¿Qué es eso? Nadie sabe lo que son Mamonas Asesinas. La verdad que no. ¿Claudio, me expones? Ni Harry, ¿sabes? No. Ni Harry. Me suena a una banda brasileña de hardcore. Una banda brasilera que estuvo de moda, estuvo en todos los programas en el mejor momento. Popular, popular, popular. En la Globo la rompieron todos. Van a hacer, qué sé yo, van a hacer su primera gira a España, pero un éxito en Brasil, millones y millones, una cosa increíble. Sí. Y se cayó el avión. No. Pero, quedaron en la historia como Mamonas Asesinas, las bandas que no fueron. Se quedaron todos. Qué mal ese pero, hijo de puta. Bueno, vamos a ver qué manipulador ese pero. Lo llevo a la... Mamonas Asesinas. Zuka, googlealo. Mamonas Asesinas. Zuka, te dice... Sí, sí, sí. Lo llevo a la historia en cuestión y voy con una crónica... Lo voy a tratar de hacer secuencial. Lo vamos a hacer como fue apareciendo, por ejemplo, en el país de Colombia. O sea, el país que refiere a las noticias de Colombia, el país español, pero tiene su apartado para Colombia. Primero de mayo, una avioneta desaparece con siete ocupantes sobre el río Apaporis, en el sur de Colombia. Es decir, la selva amazónica. Perdón, recomiendo que si van a Mamonas Asesinas, lo único, no te quiero interrumpir, pero escuché el tema RoboCopGay en otra época. En 1995 fue esto. No, puede ser divertido escuchar. La aeronave se reportó con una falla en el motor. Sí. Me pone... Te digo, la verdad, no aguanto historias de... Esperá porque... Los aviones se caen porque después me da mucho miedo. Esperá porque esta parecía que había terminado ayer, pero todavía no terminó. Digo, la dimos todos por terminada, esta historia. Hasta el... No quiero arrancar por el final. La aeronáutica civil informó este lunes, cercano al primero de mayo, estoy hablando que la avioneta Cessna, matrícula, reportó una falla en el motor. Desde esas horas las autoridades desconocen el paradero de la aeronave y de sus siete ocupantes. Tres adultos, piloto, copiloto, la mamá y tenemos a los cuatro nenes, 13 años el más grande, 9, 4, los dos del medio y 11 meses el más chiquitito, un bebito. Así que esa fue la primera información. Empezó el rescate, empezó la búsqueda primero, no hubo noticias hasta el 16 de mayo. Es decir, ante ayer que encontraron la avioneta. Las autoridades encuentran el avión, vamos a decir, así no se enoja nadie, de pequeño porte, el Cessna, desapareció en el sur de Colombia y los cuerpos de tres adultos. Pero los nenes no aparecen. Entonces han confirmado el hallazgo de los cuerpos, tres de los siete ocupantes, la búsqueda de los otros pasajeros comienza a menores de edad, todo a través de la selva amazónica. ¿Qué sucedió? Empezaron a encontrar cosas de los nenes. Un biberón, la tijera. Fueron encontrando y eso les fue guiando hacia lo que terminó siendo el encuentro con los chicos. Hasta ahí todo bien. ¿Los cuatro? Sí, los cuatro. Esto es hasta, me estoy situando en ayer, no en hoy. El presidente de Colombia tuitea que las fuentes oficiales le habían confirmado el encuentro de los cuatro menores y que están esperando porque las condiciones son adversas y todavía el equipo de rescate no volvió. Hoy no aparecen novedades, vos mirás en los diarios y empieza a hablarse de un malentendido. No. Por eso, Colombia aguarda en vilo por los cuatro niños desaparecidos en la selva hace 17 días. ¿Qué sería el malentendido? El malentendido es que aparentemente lo habría escuchado alguien en la zona, esto de que habían encontrado a los chicos, lo comentó, alguien se hizo eco de ese rumor. Pero el presidente no puede tuitear. Claro. Yo me quedo con... No puede tuitear que aparecieron con vida. Porque escuchó de alguien... Algunos lugareños han dado por bueno el hallazgo. Una emisora de radio independiente, claro, acá es de donde dice, de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, anunció que de acuerdo a las fuentes del territorio, los niños habían sido encontrados por un paisano. Ya no es el ejército que los encontró, sino un paisano que los tendría, que llamó... O sea, no se sabe. Hoy no se sabe. Todavía hoy los chicos no aparecen, no hay imágenes. Malísimo, te dije, no quería escuchar. Y les digo que esto se sigue extendiendo. Porque, repito... Pero se va a hablar de eso, no se está hablando de otra cosa. Una confusión oficial. Así que, por el momento, lo importante para destacar, y con esto cierro... Bueno, pero si no están ahí, quiere decir que salieron de ahí. Lo más probable es que los hayan encontrado, pero lo que pasa es que pasan las horas y no hay conexión entre el equipo que los fue a buscar y los medios. En un rato, si nos enteramos, avisamos. Gracias, José. Por favor. Igual te quedas, ¿no? Te quedas con nosotros. Siempre. Después de la tanda, las... Las entradas para Red Hot Chili Peppers, The Weeknd o Danny Ocean. O sea que, todo eso al mismo tiempo. Tanda y Bolivia.